¿Qué es el proyecto de introducción a la docencia? Un proyecto de introducción a la docencia, un proyecto que se instala ya en esta segunda etapa del año, 2018, aquí en la provincia de Misiones, y que toma como insumo justamente todos los acuerdos federales que hemos venido trabajando y acompañando en el Consejo Federal de Educación, que tiene que ver justamente con el desarrollo y la promoción de todas las habilidades, capacidades y competencias para la mejora de la calidad de la educación. Y que en este caso promueve justamente un acompañamiento de parte de los institutos de formación docente a través de un proceso organizado en diferentes módulos. Y allí hay algo que hay que destacar y tiene que ver con el fortalecimiento y el crecimiento exponencial en la provincia de Misiones de las propuestas formativas para docentes en todos los niveles y modalidades y en todo el territorio de la provincia de Misiones. Hemos tenido en estos últimos tiempos un crecimiento con respecto no solamente a cantidad de instituciones que ofrecen y siguen ofreciendo formación docente, sino sobre todo al desarrollo de propuestas de carreras de formación docente para las distintas áreas de conocimiento, sobre todo en lo que respecta a la formación de profesores para la enseñanza de nivel secundario. El desarrollo y la expansión territorial de la formación docente. Si miramos el mapa de formación docente de la provincia de Misiones hoy, 2018, y lo comparamos con el mapa de la formación docente de 15 años atrás, vamos a notar importantes y significativos cambios que tienen que ver con la presencia de propuestas formativas de calidad en todos los puntos de la provincia de Misiones. Actualmente, todos los jóvenes misioneros pueden y tienen la posibilidad de elegir la docencia como profesión y de cursar la carrera de formación docente en distintos puntos de la provincia. Tiene que ver con acompañar a los jóvenes que están ya culminando su tránsito por la educación secundaria y que ya han decidido elegir la carrera docente como alternativa a estudios superiores, acompañarlos justamente a partir de agosto, septiembre de este año en un trayecto de preparación para la docencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!